Mejorar la accesibilidad a los usuarios de la S-Carisma es el principal problema que busca solucionar la nueva sede que abrirán en el barrio La Floresta, occidente de Medellín. A este punto serán trasladados y mejorados los servicios ambulatorios que ofertan en la sede alterna de la calle 30 con la carrera 80. Allí se espera sean atendidos diariamente unas 120 personas. Buscamos tener una sede donde se les facilitará el acceso a los usuarios y por eso la ubicamos en cercanías de la estación Floresta del Metro de Medellín. Creemos que a través de ese sistema masivo de transporte los pacientes van a poder acceder con mayor facilidad. La nueva sede cuenta también con tres salones de psicoterapia y seis consultorios y un aspecto importante, una mejora sustancial en el suministro de medicamentos. Con esta nueva sede nos permite crecer casi en un 300% la capacidad instalada, lo que nos va a generar mayor oportunidad en las citas de consulta externa con psiquiatría, con psicología, con trabajo social, con terapia. Para la Asociación de Usuarios de Carisma esta sede llega en el momento oportuno, toda vez que las cifras de consumo de sustancias psicoactivas van en aumento en Antioquia. El consumo que hay es impresionante y no solo a nivel de adolescencia, ya se está empezando a partir de los 8 o 9 añitos los niños con ese consumo, entonces es importantísimo la apertura que va a tener este centro de Carisma. La S. Carisma es reconocida por su tratamiento con metadona para pacientes con adicción a la heroína.